Lo que vamos a hacer todos es ver cómo bailan estas dos maravillosas bailarines. Un paso a dos del acto tercero de la estupenda, estupenda música de Espartaco de Hashaturián. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Bueno, chicos, ¿os han gustado Laura Olvigón y Oscar Torrado? ¡Sí! ¡Ey! Bueno, qué fantástico. Fíjate, antes veíamos a dos atletas muy pequeñas. Para hacer ballet, verdaderamente hay que ser un atleta también, hay que ser atleta, ¿eh? Aparte de, naturalmente, expresión corporal y otras cosas. Bueno, ya estamos llegando al final.